Hola estimados amigos de youtube seguimos en el curso de excel básico les quiero comentar que estoy muy contento porque desde hace algunos días abrimos aquí el canal en youtube exactamente desde el primero de noviembre y pues veo que he obtenido el acompañamiento de muchas personas les quiero agradecer por eso los invito a que se sigan suscribiendo mi intención es que ustedes puedan obtener un muy buen material en este caso de excel aquellos que quieran iniciar en el manejo de la herramienta conocer las bases que es lo que hemos venido viendo hasta ahora en estos 11 videos que llevamos son los fundamentos, lo que es esencial para poder aprender a manejar excel y tener unas bases sólidas para que de aquí en adelante podamos sacarle mejor provecho y ahora viene lo bueno ahorita así es donde empieza lo bueno aquí que es el manejo de las funciones porque con base en ellas es que podemos construir todas las fórmulas y poder sacarle el mayor provecho a excel por experiencia les digo que he conocido mucha gente que labora en cualquier empresa pública o privada y es casi que un hecho de que tienen que en algún momento entenderse con el manejo de esta herramienta entonces por qué no aprovechar los espacios estos espacios que nos ofrece youtube y adquirir ese conocimiento de forma gratuita generando un buen contenido en estos videos pues la idea es que ustedes puedan aprovecharlo entonces los invito a seguir viendo el canal viendo los videos, suscribirse recordar con la campanita cada vez que nosotros vayamos publicando para que ustedes estén enterados siempre de los videos que estamos subiendo vuelvo y los recuerdo desde el día que abrimos el canal exactamente el primero de noviembre les dije que íbamos a subir videos relacionados con la informática videos de programación, de bases de datos, SQL cómo aprender a programar que es un proyecto por ahí que tengo comenzamos con este curso de Excel básico y la idea es ir alimentando el canal con mucho más contenido entonces muchas gracias para todas las personas que se han suscrito al canal y pues bienvenidos los que quieran suscribirse y seguimos con la misma tónica, el mismo entusiasmo de seguir generando un buen contenido para este canal como les digo ya empieza lo bueno entonces vamos a comenzar este video explicando algunas funciones básicas de Excel gracias y ahí estamos pues gracias 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 por ver el video.